Gracias. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la niñez es la semilla de un pueblo. Sin embargo, existen diversas prácticas que pueden desvirtuar y dañar el sano desarrollo de las niñas y de los niños. Ejemplo de ello es el matrimonio infantil, el cual, de acuerdo con la UNICEF, se entiende como todo matrimonio formal o unión informal entre un niño menor de 18 años y un adulto u otro niño. Este problema es de suma gravedad, toda vez que se trata de la forma más generalizada de abuso sexual y la explotación de niños y de niñas. Las estadísticas son crudas. La Organización Civil Plan Internacional afirma que cada dos segundos una niña contrae matrimonio en el mundo y que el 14 por ciento de las niñas en países en vías de desarrollo se casarán antes de cumplir 15 años. Y una de cada tres niñas se habrá casado antes de cumplir los 18 años. De continuar con esta tendencia, en 2020 esta situación afectará a más de 140 millones de niños y niñas, quienes serán obligados a contraer matrimonio de manera forzada. Entre los factores que dan pie a este tipo de prácticas se encuentran las circunstancias familiares y sociales presentes en el entorno en el que se desarrolla el menor. Factores, por ejemplo, como la pobreza, la marginación, la ausencia de oportunidades orillan a las familias a consentir estos matrimonios. De ahí que las consecuencias más visibles del matrimonio infantil forzado son la separación de la familia, de los amigos y la falta de libertad para relacionarse con personas de la misma edad, además de daños físicos, psicológicos y emocionales. En el Congreso de la Unión no somos ajenos a tan grave problemática, por ello alzamos firme y fuerte la voz en favor de la infancia mexicana. Prueba de ello son los esfuerzos realizados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República para aprobar reformas al Código Civil Federal en materia de prohibición de matrimonio infantil, mismas que se publicaron en el diario oficial de la Federación el 3 de junio de 2019, con las cuales se impide que los padres o tutores otorguen el consentimiento para llevar a cabo el matrimonio entre menores de edad o con un adulto. Asimismo, se deberán adecuar las legislaciones locales a fin de armonizarlas con las modificaciones realizadas a nivel federal. Por lo anterior, el grupo parlamentario de Morena votará a favor del dictamen de la primera comisión con punto de acuerdo por el que se exhorta a los poderes ejecutivos de las entidades federativas para que a través de sus sistemas locales de protección de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, promuevan y fortalezcan acciones de prevención, difusión y concientización para la erradicación de matrimonios infantiles. Estamos convencidos de que estas acciones permitirán proteger el interés superior de la niñez y salvaguardar el ejercicio de los derechos humanos de las niñas y de los niños. Gracias. Es cuanto, Presidente. Gracias, diputada Castañeda.